Buenos días y la verdad que es un gusto tenerlos y gracias por el servicio que prestan a la evangelización a través de los medios de comunicación. Como tal, este fin de semana la Iglesia celebra una solemnidad muy bella, que es la solemnidad de Cristo Rey, que indica la culminación del año litúrgico, no la del año civil, la del año litúrgico. Y recuerden que todo comienza con la preparación del nacimiento, el nacimiento de Jesús, la vida pública de Jesús, Jesús que sufre, el tiempo de cuaresma, Jesús que resucita, el tiempo pascual, la venida del Espíritu Santo, los milagros y la acción de Jesús a lo largo de todo este tiempo ordinario, y la culminación con este Cristo que va a venir, este Rey eterno, Rey de misericordia, de paz, de vida y de amor, que viene y nos va a dar nueva vida. Y justamente nos prepara para la eternidad. Ayer leíamos en el Evangelio cuando la gente se preguntaba por el reino de los cielos, siempre estábamos muy interesados cuándo va a venir y cómo va a venir, y Jesús no le responde ni al cuándo ni al cómo. Y le responde de una forma muy particular. Le dice, mira, el reino de los cielos está dentro tuyo. Descubre las maravillas que hay en tu propia existencia. Descubre las obras de Dios en tu propia vida. Y al descubrir la obra de Dios en tu propia vida, ayúdala a crecer, y eso es lo que te va a descubrir la riqueza del reino. Entonces la persona que realmente descubre el amor de Dios en su propia vida, descubre las riquezas de su... No se pregunta cuándo va a venir y cómo va a venir, porque va a estar tan ocupado en hacer el bien, que cuando el día de mañana le llegue su hora para partir, va a decir, oh, ya me fui, santos cielos. Por eso este fin de semana la fiesta es muy bella. Los horarios de misa para este fin de semana son a las 18 horas del día sábado en San Carlos Norte, a las 19 y 30 parroquia San Carlos Borromeo, y 19 y 30 San Gessler, Santa Ana. El día domingo, 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sud, 10 y 30 Plaza Matilde, 18 y 30 San José Obreros, y 20 horas nuevamente parroquia San Carlos Borromeo. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja, y los tenga sanitos y buenos.